Miles de estudiantes empiezan a buscar ahora su piso para el próximo curso, una tarea que no es nada fácil. Ya se empiezan a ver las largas colas frente a las inmobiliarias. Este año además muchos se encuentran con más problemas y es que la inflación ha disparado los precios que suben hasta 120 euros más al mes. Es tan difícil encontrar un piso universitario en Santiago para el curso que viene. Si ya años previos estaba mal, este año está peor, con la subida de precios es una locura. Que los estudiantes se agolpan frente a las inmobiliarias formando estas enormes colas. Hemos acercado a ver si podemos encontrar algún piso y ya pues dejarlo zanjado. Este año la inflación galopante se ha trasladado a los precios que han subido hasta 120 euros más al mes. Si a un propietario le sube la comunidad, le sube la luz, le sube lo que le cobran por limpiar el piso, le sube lo que le cuesta las reparaciones, al final la renta también sube. También se han disparado en Granada. Sí, todos los pisos han subido un montón el precio. Encuentran los precios bastante caros respecto al año pasado. Y en grandes ciudades como Barcelona o Madrid. De media estamos hablando de unos 450-500 euros por habitación. Es caro y sobre todo cuesta mucho encontrar piso. Apenas hay pisos para estudiantes por la reactivación del mercado de alquiler tras la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!